El secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, anunció la ampliación de un amplio programa para atender a los casi 2 millones de personas con discapacidad en México. Al inaugurar el tercer Congreso Nacional para la Prevención de la Discapacidad en Oaxaca, el funcionario destacó que las acciones incluyen la modernización de los servicios de atención integral, detección temprana de alteraciones auditivas y oculares. En los hospitales del sector salud se aplicará el tamiz ampliado para detectar defectos al nacimiento y se realizará la distribución de ácido fólico, vacunación contra la rubiola congénita y asesoría prenatal.